Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Munich, la linda ciudad de Alemania, vamos a ver el centro de Munich, está haciendo frío, ya bonito el aeropuerto, terminal 2, es bonito, y vamos a ver qué se encuentra, entonces en el centro voy a tomar un tren, que vale como 11 euros, lo que tampoco es muy barato, pero bueno, hay que sacrificarse si uno quiere conocer un poquito, bueno, aquí vemos ya, hay otro avión, espero para comer este, es muy bonito, pero no vamos a comer, ya comí, pero vamos entonces al centro a ver qué se puede encontrar, bueno, voy como de aventura, porque dicen que hay algo muy bien en el centro, pero no importa, bueno, siempre hay carros lindos atrás, se ve, es así en Alemania, vamos a ver si los alemanes son muy chéveres, y ya, entonces si tengo una escala en Munich, entonces por eso aprovecho para conocer esta linda ciudad, bueno, ya voy a tomar el tren y cuando lleguemos al centro, pues grabamos más bien. Bueno, ya, llegamos al centro de Munich, vamos a ver entonces qué encontramos para visitar, bueno, hubo como una pelea en el metro, apenas llegamos, siempre que voy a ciudades hay peleas como en Manizales, que hubo una pelea en el metro, una pelea bien grande, una pelea bien grande, bueno, ya se ve un poco la arquitectura un poco diferente a la distancia, pero muy, muy poquito, por ejemplo, vamos a ver, aquí se ve como en el fondo de atrás, esa cosa que es marrón, se ve como bonito, vamos a ver qué es, bueno, dije que comí, pero en medio ya hambre, quiero comer salchicha alemana, vamos a ver si lo encontramos, y ya, entonces, aquí se llama Opabunov, Opabunov, bueno, no sé si lo pronuncio bien, que es como el centro, bueno, aquí vemos que hay tramue, un tramue, un tramdía, sí, se ve como ciudad grande, pero también con arquitectura antigua, vamos a ver este edificio, por ejemplo, que tiene una arquitectura bastante antigua, o, bueno, no tan antigua, pero bien alemana, aquí vemos esta cosa atrás, se ve bien, 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 bien antigua, bueno, bien de arquitectura de acá, ya empezó a ir el tramway, bueno, el tramdía, aquí hay buses para turistas, pero, bueno, vamos a borrar un poquito y no comprarlos, los buses están como por acá, con pisos y todo, pero, no, no vamos a comprarlos, y, bueno, no sé bien dónde estará el centro, entonces aquí está la cosa de marrón que decía, se ve bonita, bueno, entonces, voy descubriendo aquí para grabar, y voy sobre todo a preguntar dónde estamos y a dónde ir, bueno, me acerque de este edificio que veamos, marrón, para ver la banderita grandotota atrás de Alemania, para demostrar que lo estoy limpiendo, que estoy bien en Alemania, quién sabe, y aquí al lado hay otra cosa bonita que vemos, bueno, la verdad es que son cosas bonitas, quien dice que es, pero igual es bonito, no es lo que cuenta, edificio blanco, quien sabe que será, pues acerquémonos, pero la arquitectura está súper impresionante, aquí en el centro comercial, pero no vamos para compras, sino para visitar, tengo ya las manos heladas, entonces, aquí está un edificio bastante lindo, con otras banderas de Alemania, y otra, no sé, debe ser la bandera, que es azul y blanco, debe ser la bandera de, bueno, vamos a acercarnos, la bandera de Múnich, me imagino, y la otra cosa es de Alemania, aunque es raro que, que la bandera no esté, horizontal, pero está como vertical, es lo que no entiendo, miren, la bandera normalmente debe estar vertical, y aquí está horizontal, no sé, raro, para cambiar, me imagino, no sé qué debe ser eso, como nuestras vías, quién sabe, lástima que no hablo alemán para comentar, ah, pasa el gran vía, la bandera toda rarita, pero muy grandota y linda, aunque la verdad, no sé, no me gusta tanto los colores de la bandera de Alemania, me parecen un poco tristes, no sé, negro, o sea, tener un color negro en una bandera no me gusta tanto, bueno, igual es mi opinión, vamos a ver allá, también se ve como una especie de, bueno, aquí está el edificio que dice que es bonito, y allá, vamos a ver, el edificio también que es muy lindo, parece un castillo, vamos a acercarnos y examinar, bueno, 7 minutos y ya lo vimos, no sabemos qué es, tal vez hay personas que viven en Múnich en YouTube que estén viendo el video para desiertos y que son mejores guías que yo, bueno, vamos a ver el otro castillo que yo decía, que se ve bien bonito, entonces, esperen que me duele el brazo, voy a poner mejor la barra de wick de selfie porque me duele el bracito, ah, ya estamos en otra estación del metro, ya, entonces lo que decía que es bonito me parece es lo que hay aquí, si no me equivoco, a ver, si no me veo bien en la cámara, en la cámara se ve bien mi cara, o sea, vamos a ver el palco, a ver, uff, llamamos la ambulancia o qué, a ver, entonces entonces, aquí, 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 se ven ese castillo atrás, quién sabe qué será eso, bueno, me acerca la puerta, la muralla, uff, qué se me llegó, la muralla, para ver los comercios que hay adentro, bueno, aquí está como linda la plaza porque está bien redonda, bueno, vamos a ver los comercios que hay, aquí es como la calle principal, yo creo, de Munich, eh, bueno, hoy de todo hay tiendas de videojuegos, como vemos aquí, eh, de ropa, obviamente, de todo, entonces vamos a ver, que se ve sobre esta calle, que parece como la, la calle principal de Munich, está mucha, eh, está mucha gente, y eso es que, no es hora pico, y muchos turistas, obviamente, bueno, vamos a ver que hay adentro, esas murallas que son bien bonitas, parecen de juego de tronos, eh, bueno, caminemos. Bueno, me van a matar, pero quiero comer una hamburguesa vegetariana, aquí, en Magdalena, no soy muy exótico, en Alemania, les dije que buscaba salchichas, pero, es medio pereza buscar más, entonces, comer una hamburguesa vegetariana, a ver que se encuentra. Bueno, vamos a comer un Biggie Burger, para no comer animales, obviamente, yo no como animales, nunca vieron un video mío, comiendo carne asada del llano. Bueno, más o menos rico, pefe, la carne de verdad. Bueno, terminó eso y vamos a seguir, el recorrido, que tenía un poco de hambre. Bueno, ya terminé mi hamburguesa, miro mi boca, si no tiene salsa, bueno, que pena darles asco. Bueno, pasamos debajo de las murallas, aquí hay estatuas lindas, como yo, entonces, estamos debajo del arco de triunfo, versión Munich, y aquí está la plaza, aquí está muy linda, muy comercial, vamos a ver la fuente, a ver, aquí entra esta fuente, todo el mundo había tomado una foto, un poco exótica, un poco exótica, esa fuente. Bueno, obviamente, están todos los comercios muy famosos, Food Locker, Saturn, bueno, Saturn ya en Francia no existe, lo compró Boulanger. Vamos a ir entonces a la iglesia, aquí hay una iglesia bonita que vamos a ver, pero nos la hace pronunciar, pondré un subtítulo abajo, y vamos a ver los souvenirs, a ver si compro un souvenir de Munich, si hay algo interesante o no. Bueno, lo bueno es que se dice souvenir como en francés, vemos atrás, un perro, con unos imágenes, la bandera de Alemania, y la torre Eiffel está justo atrás, no mentira, es una grúa, y aquí se ve algo bonito en el edificio, ah, bueno, de la Virgen María, no sé si la ven por aquí. Bueno, voy a ver los recuerdos, a ver si me compro uno, y vamos a la iglesia juntos. Bueno, llegamos a una primera iglesia, que vamos a ver, vamos a ver cómo se llama, porque hay muchas iglesias, una vez tiene unos nombres muy raritos, entonces me puedo perder con los nombres, igual, precisamente se puede escribir en su título. Ah, bueno, esta es la iglesia San Michael, o yo casi Michael, o no sé cómo se pronunciará en alemán. Se ve muy bonita. Vamos a ver si se puede grabar desde adentro. Estamos en el puro centro de Munich. Ahí está, llena de gente. La iglesia está completamente cerrada. Bueno, vamos a ver cómo se ve por la entrada. Bueno, no sé quién está escrito en latín. Pero si, es como la iglesia, entonces, San Michael, o Michelle, no sé. Ah, sí, está como abierta, vamos a entrar. Eh, a ver, Michael, a ver, vamos a grabar. Ah, no, no, conciertos, no sé qué. Bueno, vamos a entrar más bien. Aquí está escrito San Michael, arriba de la cosa, aunque no se ve bien en la cámara. Pero, vamos a entrar y no hacer tanto ruido. Vamos a molestar a la gente orando. Gracias. 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 No. Bueno, no sé, se podía hacer mucho ruido en la iglesia, por eso no seguí grabando. Bueno, como estamos en Mayerich, obviamente, lo podemos empezar, pero no se sabe que él es el que vemos detrás. El Mayerich, uno de los mejores clubes del mundo, que tiene a James Rodríguez. Vamos a ver qué se puede ver. Bueno, está Robin, James, detrás en las fotos, todas las camisetas aquí. Pero bueno, no vinimos para comprar fútbol, sino ver un poquito las tiendas de James, nuestro jefe, con la camiseta aquí. ¿Les gusta Rey León? Pues les presento a Pumba, el jabalí muy hermoso de la película. Bueno, tampoco, pero es chistoso. Bueno, vamos a la otra iglesia. Sí, soy muy católico, por eso me apuesto en iglesias. Vamos a hacer este edificio verde atrás, que está como redondo. Eh, sí, vamos a la otra iglesia ahora. Bueno, llegamos a la otra iglesia, Grandotota. No se puede empezar, pero vamos a ver. Es muy enorme, como por ahí, 130 metros. Super grande. El camino, a ver si se puede entrar un poquitín. A ver que hay alegrín. El edificio que decía el verdecito. Y bueno, ah sí, aquí hay una entrada. Vamos a ver, se puede ingresar. Si se puede ingresar o no. Bueno, ya ve. Acá ya está menos concurrida. De las de siempre. Y entonces, la entrada, hace poco ruido, como siempre. Y a ver que hay adentro. Pechito. Yo estoy encantado. Estamos ahora delante de la alcaldía, se ve toda hermosa, bueno, está un poco negrita, no es de racismo, pero parece un poco sucia, pero igual que hermosa, entonces sí, según lo que dice Internet, es de la alcaldía, entonces no miento, es una mentira, es de Internet. Bueno, aquí hay algo de oro, parece una estatua grande y allá hay un poquito de gusto, aquí hay un poquito, entonces hay como unas cosas, unos muñequitos. Voy a entrar a él, voy a entrar, casi va a ir adentro, voy a entrar adentro, no afuera. Vamos a entrar a la plaza, y eso está bonito, está en este edificio de reloj, por supuesto, vamos a ver, aquí hay adentro de este costo, una placita, qué hermosa también la alcaldía, es una iglesia de la alcaldía, me parece a mí, no sé ustedes, bueno, sí, es hermosa, muy alcaldía, pero no está alcaldía. Bueno, a ver, vamos a hacer un panorama del lugar, bueno, bonito, chiquito, hermoso, y bastante historia. Lástima, no tengo un guía para contarnos cosas, y yo soy mal guía. Otra catedral, otra plaza, y unos leones furiosos. Bueno, vamos a visitar todas las catedrales, parece la de la prima de Bogotá, un poquito, ¿no? Pero no, no, aquí le está la plaza de Bolívar, hay pájaros, pero ya, no más, ay, qué cosa importante, no más catedrales. Bueno, aquí hay una cosa, no sé, vamos a entrar, curiosidad, a ver, este es un parque, que vamos a reactivar este, este es el parque, a ver, bueno, no está tan lindo, en verano debe ser bonito, pero ahora, en invierno, árboles muertos, y si se lo miró, el edificio atrás, pero bueno, no está muy largo, no voy a grabar mucho, se ha perdido. Bueno, se acaba el video con el Allianz Arena, el estadio de fútbol de Bayern Múnich, que vemos aquí, entonces, voy a ver el partido, no mentiras, solo fui a ver el estadio, está bonito, aunque se ven mal los colores atrás, bueno, no sé, si te ha gustado el video, no olvides ponerle un like y suscribirte, hasta luego, ya.